David Lynch es uno de los directores más venerados de todos los tiempos. En la década de 1970, se destacó por su increíble don para convertir algunas películas verdaderamente experimentales en hitos icónicos del cine. Solo unos años después desarrolló la serie de televisión Twin Peaks, que a menudo figura como uno de los mejores programas de televisión jamás realizados. Cada vez que David Lynch ha tomado el timón de un largometraje, el resultado ha sido algo aventurero, desafiante y lo que es más importante, ha provocado una discusión que perdura mucho después de que ruedan los créditos. De hecho, cada una de las películas que ha dirigido Lynch parece existir en un lugar propio que no admite una comparación fácil. La única forma de hacerlo, por lo tanto, es centrarse en uno o más elementos. Si uno tuviera que componer una clasificación de las películas de Lynch basada en el reparto, la lista podría verse en un sentido. Si la cinematografía fuera la medida, las cosas podrían verse muy diferentes. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. La obra maestra de ciencia ficción de Frank Herbert fue la primera experiencia de Lynch en la realización de películas de gran presupuesto, y basta decir, no fue agradable para el joven director. La historia es una que no encajaba en el tiempo de ejecución esperado de una película convencional de Hollywood en ese momento. Desafortunadamente, el mayor problema con Dune es que pierde la oportunidad de representar los temas principales del libro de Herbert, ecología y manipulación religiosa. Este último solo se insinúa mientras que el primero apenas se vislumbra. El único lugar que necesitaba convertirse en una realidad aterradora, un personaje en sí mismo, era el desierto abierto de Arrakis, donde la más pequeña gota de agua desperdiciada puede conducir a la muerte. El último largometraje de Lynch hasta la fecha se ha comparado con una telaraña, ya que no sigue ninguna estructura narrativa convencional. En cambio, el espectador es llevado de un punto a otro, algunos interconectados y otros no, siendo devuelto repetidamente a diferentes motivos pero sin sentido de cronología o impacto. La película fue un experimento para Lynch en muchos sentidos. No tenía un guión terminado cuando comenzó, y los actores recibían sus líneas cuando llegaban al set. También filmó todo el proyecto utilizando video digital. De hecho, ha dicho en el pasado que originalmente no tenía la intención de que el proyecto fuera un largometraje, sino simplemente algunas ideas que tenía para filmar. Esto es lo que hace que la película sea tan interesante y también es lo que la coloca en esta posición en la lista. La historia en sí es un viaje que te vende una idea y luego da un giro y te envía en una dirección completamente diferente, solo para llevarte a algún lugar cercano a donde comenzaste. En el sentido más estricto, es una narrativa cíclica muy tradicional, sin embargo, lo que sucede dentro del ciclo está lejos de lo que esperas. Si bien Lost Highway es una película fascinante, carece de empatía por sus personajes. No hay nadie excepto Gary con quien invite a la audiencia a simpatizarse e incluso él se presenta como una víctima apática. En cambio, tenemos un grupo de personajes que son tratados como especímenes en un frasco para ser observados y jugar con ellos. Esto sirve para distanciarnos de lo que está pasando y tal vez no nos importe tanto como debería. En oposición de la fría indiferencia de Lost Highway, Wild at Heart realmente nos da personajes a los que podemos apoyar. La pareja central, Sailor y Lula, de la novela de Barry Gifford, son interpretados con adorable ingenuidad e intensidad por Nicolas Cage y Laura Dern, siendo esta última una elección controvertida en ese momento. Hay un interesante contraste creado por actos de inocencia infantil como el collar de caramelos que Sailor le regala a Lula, desequilibrado por momentos de extrema violencia como la muerte de Bob Ray Lemon. Esto funciona en su mayor parte, pero a veces lleva las expectativas demasiado lejos. Las imágenes del mago de Oz que recorren la historia también pueden sentirse un poco forzadas. Alvin Strait De 73 años, magníficamente interpretado por Richard Farnsworth, en su último papel emprende un viaje de 400 millas a través de Iowa y Wisconsin para visitar a su hermano separado que ha sufrido un derrame cerebral. El título insinúa la sensación general de la pieza. Es un viaje recto que en realidad se filmó en secuencia. Farnsworth luchó valientemente contra el cáncer de huesos y la parálisis para dar vida a las luchas de un protagonista sobre lo que sería, para otros, una propuesta extremadamente simple. En el camino, conoce una gran cantidad de personajes, explora algunas de sus motivaciones y ofrece sabiduría a los necesitados. The Straight Story es una película hermosa, una historia sencilla bien contada. Picasso, además de su trabajo experimental, pintó hermosos paisajes y aquí Lynch demuestra que puede contar una historia sencilla con estilo, cuidado y belleza. Esta película, quizás más que cualquiera de las otras obras de Lynch, trata sobre la humanidad y la belleza que tenemos dentro. Cuenta la historia de un joven cirujano, Frederick Triggs, interpretado por Sir Anthony Hopkins, que encuentra al hombre elefante titular, John Hurt, terriblemente maltratado en un espectáculo de fenómenos de Londres y lo contrata para aparecer en una de sus conferencias. A lo largo de la película, Triggs desarrolla un vínculo estrecho con su paciente y se esfuerza por brindarle felicidad a través del cuidado y el aliento. El hombre elefante sufre un poco por ser demasiado sentimental. Se basó en gran medida en las memorias del propio Triggs y se fabrican ciertos detalles de la vida de Merrick. Entre muchas secuencias destacadas, la escena final de Merrick, interpretada con adagio for Strings de Barber, es realmente desgarradora. Esta es una película de Lynch donde todo funciona en concierto para convertirse en algo mágico. Después de la cancelación de su innovador programa de televisión y del co-guionista Mark Frost, Twin Peaks, Lynch llevó una historia de precuela a los cines centrada en los últimos siete días de la vida de la reina del baile asesinada, Laura Palmer. La mayoría del elenco del programa se reunió con el apoyo de caras nuevas como Chris Isaac, Kiefer Sutherland y el fallecido David Bowie. El resultado fue un shock tanto para los fanáticos del programa de televisión como para los que venían a la película sin contexto alguno. Para los fanáticos, por ver que los aspectos más extravagantes y suaves del programa faltaban junto con muchos personajes favoritos de los fanáticos. Para quienes no conocían el programa de televisión, era un enigma impenetrable. El resultado fue una reacción crítica que hirió profundamente a Lynch. Lo que los críticos no vieron, sin embargo, fue que Lynch siempre tuvo la intención de tomar un desvío masivo de la sensación del programa de televisión. Debería ser obvio para los espectadores cuando un televisor se hace añicos al final de los créditos iniciales. Blue Velvet se encuentra en ese panteón de películas que pueden describirse como impecables. La historia es simple. El joven Jeffrey Beaumont, que regresa de la universidad para visitar a su padre enfermo, encuentra una oreja cortada en el territorio baldío detrás de su casa. Se lo lleva al detective local y se ve atraído por un mundo oculto de misterio, intriga y peligro. Blue Velvet es una película verdaderamente maravillosa que trae una narración simple y la infunde con grandes actuaciones e ideas aborrecibles para hacer algo que se asoma al corazón oscuro de la sociedad, pero que al final ofrece una posible salvación. El primer largometraje de Lynch tardó casi 5 años en completarse y es una de las visiones de pesadilla más crudas que jamás se hayan llevado a la pantalla. Un páramo industrial y sombrío es el telón de fondo de una horrible historia de paternidad no planificada. Henry Spencer está de vacaciones de su trabajo en una fábrica cuando le invitan a cenar a casa de Mary su novia. Una vez allí, le informan que Mary ha tenido a su bebé y que tendrá que mudarse con él. El bebé es una grotesca forma mutada que llora día y noche, lo que hace que Mary se vaya y pone a Henry a cargo. La película toma muchos de esos giros hacia lo surrealista y no carece de humor. La escena de la cena con los padres de Mary es un gran ejemplo del humor negro que Lynch inyecta en los temas más oscuros. Sin embargo, la pieza central de la película siempre será el bebé de otro mundo. Un ejemplo glorioso y horrible de lo grotesco. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que vuelve a hacer fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Disfruta. Dele like. En 2001, Lynch lanzó esta oscura historia de intrigas de Hollywood que habría estado en desarrollo desde principios de los años 90. Originalmente se pensó como un derivado de Twin Peaks, siendo el personaje central Audrey Horn. Después de que se rechazara el episodio piloto, Lynch se puso a trabajar para adaptarlo al cine. Mulholland Drive, que fue votada como la mejor película del siglo XXI en una encuesta de BBC, es un viaje maravilloso que desafía las expectativas y nos arroja las convenciones a la cara. Quizás la mejor ilustración de esto es Betty en la escena de la audición. A la audiencia se le ha vendido una historia y un conjunto de personajes y están preparados para esperar que esta escena vaya en un sentido. Lo bueno de Mulholland Drive es que elude casi todos los intentos de deconstrucción mientras se aferra a una estructura narrativa. Hay una variedad de episodios contrastantes que se desarrollan a lo largo de la película. Lo que eleva a Mulholland Drive es su capacidad para mantener la historia al frente de la mente de la audiencia. Incluso si es un misterio, es uno sobre el que nos sentimos capaces de conjeturar. ¡Suscríbete al canal!